¿Qué pasa en el partido? ¿Qué pasa en el portero? El portero no estaba ni en la portería y no lo podíamos meter. Estás hablando de un partido que puede haber terminado 4-6, o 6-4, o 5-5, o lo que fuera. Podemos repetir, no es mi partido. Yo no juego ese fútbol, o no quiero que mi equipo juegue ese fútbol. Se dio hoy por distintas circunstancias. Cuando estás de atrás en el marcador me parece obligatorio que tengas que desapomodarte. Cuando estás 11 contra 10 creo que eso me preocupa. Algunas se tienen que jugar. Y parte del ser humano y parte de lo que pasa. Hoy fue en contra y no pasó nada. Hoy he hablado muy fácilmente del penal a Felipe, que también en directo yo pensé que era, porque la juega no sé después en el replay, porque yo estaba mirando otras cosas, pero creo que sería un punto de hablar de la realidad. El punto lo ganamos de cierta manera, pero sobre todo perdimos. Bueno, cada uno dice, ¿no? Yo tengo que elegir. Si lo hubiera puesto y lo habíamos perdido me hubiera dicho, bueno, ¿por qué no pusiste a Felipe? Dentro Dani, se desordenó y perdiste el partido. Después del partido somos todos entrenadores. Tomo decisiones yo, soy responsable yo. Empatamos por culpa mía, porque yo elegí el equipo. Y hasta ahí vamos. Tranquil. Se preocupen de toda su tina. Gracias. 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 Gracias.